Bueno, hoy lanzamos el código ACV, el código ACV es un importante ejercicio donde hoy fortalecemos académicamente el conocimiento de nuestros médicos de consola de los servicios de urgencia de los 22 municipios del departamento para que conozcan del tema, para que hagan diagnósticos adecuados en materia de accidentes cerebrovasculares, para que identifiquen el paciente que amerita de manera urgente trombolícita o tratamiento a la remoción de un trombo que está generando una arteria, no lleve sangre al cerebro y por lo tanto no llevo siglos. Aquí corremos contra el tiempo, fundamental el tiempo, así como la articulación perfecta en el conocimiento del médico de urgencias, en el manejo adecuado de la urgencia de primer nivel y la remisión en transporte y sitio de recesión adecuado y urgente para el paciente es vital. Si esto se hace en el tiempo adecuado o en la dinámica adecuada, la recuperación del paciente va a ser muy positiva. Si se dañan los tiempos y se daña la herencia de la guía, va a ser un paciente que puede quedar con secuelas lamentable un paciente con discapacidad motora, discapacidad sensitiva, discapacidad en el habla, en la fasciculación, en los movimientos importantes del cuerpo. Por eso lo fundamental de este trabajo es que el tiempo es esencial entre el diagnóstico y el transporte adecuado y oportuno al sitio que definitivamente le va a mejorar la condición de vida a nuestros pacientes. Usted hablaba de que había cuatro hospitales que estaban como apoyo, ¿no? Son cuatro instituciones fundamentales. S-Cari Alta Complejidad, Hospital Fundación del Norte, la Clínica Abonadona Prevenir y la Clínica Centro. Esos son nuestros cuatro sitios de consola que ya hacen parte de la dinámica de este proceso. Ya están entrenadas, están formadas, están adecuadas, están preparadas para recibir este tipo de usuarios. Estamos esperando la sumatoria de otras empresas estratégicamente también muy bien ubicadas para que nuestros municipios tengan línea directa en tiempo y en oportunidad para el manejo de este tipo de situaciones. ¿Y son 120 médicos los que se van a capacitar? Hoy hay un evento con capacidad para 120 médicos en los 22 municipios del departamento que al mismo tiempo van a estar los médicos de las instituciones ya preparadas y vamos a tener el acompañamiento de una gran experta, la doctora Juliana Corral Casas que es una experta en manejo de accidentes cerebrovascular, una neuróloga entrenada para el tema que le va a dar grandes herramientas en conocimiento para nuestros médicos del departamento. Muchas gracias, doctor.